Alto escúchame, no sigas caminando más Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí Tienes que saber que un día yo acepté al Señor Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él Qué alegría es ser un testigo de Dios Es sentirle por fe en el corazón Y aunque todos me digan que eso no es verdad Yo lo siento en mi vida aún más, mucho más Dios te quiere a ti, tú eres importante para Él Tienes que aceptarlo ahora mismo por la fe Aunque tengas dudas Él también te las aclarará Deja el compromiso de este mundo y síguele Qué alegría es ser un testigo de Dios Es sentirle por fe en el corazón Y aunque todos me digan que eso no es verdad Yo lo siento en mi vida aún más, mucho más En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo Rompiendo la azatadura de la muerte Este con todos ustedes Y con tu espíritu Hermanos Antes de celebrar dignamente Esta Sagrada Eucaristía Hoy Jueves Eucarístico Qué bonito disponer siempre nuestro corazón Porque solamente tu corazón dispuesto De donde puede entrar la gracia de Él No sé cuántas cosas perturban tu vida Cuántas cosas te quitan la paz Es bueno que abras ese corazón Y le permitas a Dios Que la habite en tu vida Bendito seas Señor Gracias Jesús Qué bueno estar delante de ti Para alabarte y bendecirte Para darte gracia por cada momento Que nos permite Estar en esta tierra Señor Bendito seas En este momento quiero colocarte estas intenciones Mucha familia pidiendo oraciones Te pido por la familia Fernández Algarín El nacimiento de Alejandro Fernández Algarín Por la salud de tantos enfermos Te pido Señor Por la salud de la señora Chón La familia Chávez Navarro Te pido Señor Por la salud de los niños Matías Martínez Bañesta Y el niño Matías Pérez Martínez Por la vida de María Ángel Mercado Prado Intención de sus padres El grupo de jóvenes hijos de Sion También te pido Señor Por la salud de María y Luis en España Por la salud del señor Orlando Quiñones Por el joven Cristian Rivera Y Gloria Rivera También te pido Señor Por la vida Del señor Nilsson Márquez Plata Por el alma de Régulo Payares Gabina Cuello De Las Cuagas También te pido Señor Por Luis Antonio Pérez Hernández La familia Germán O Las Cuagas También te pido Señor Por el alma de Ana Suárez García Y con todas estas intenciones Y las que hay en tu corazón Digamos arrepentido Yo confieso Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamientos Palabras Obras Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Perdón Señor De tu pueblo Ten piedad Perdón Señor Enséñanos a perdonar Perdón Señor De tu pueblo Ten piedad Perdón Señor Enséñanos a perdonar Oremos Dios Todopoderoso Y eterno Que generosamente Notiste Estos días Más propicio Para experimentar Tu amor Y para conocer Más plenamente Tu piedad Haz que liberado Por ti De las tinieblas Del error Nos aferremos Con mayor convicción A tu verdad Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vi reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Tenga la bondad De sentarse Para escuchar La palabra Del Señor Lectura De los hechos De los apóstoles Un ángel Del Señor Le ordenó A Felipe Ponte en camino Dirección al sur Por la vía Que baja De Jerusalén A Gaza Ahora está Solitaria Él se puso Enseguida En camino Un hombre De Etiopía Eunoco Y alto funcionario De Candance Es decir De la reina De ese país Y superintendente De sus tesoros Que había ido A Jerusalén A adorar a Dios Se hallaba De regreso Y sentado En su carroza Leía el libro Del profeta Isaías El espíritu Dijo a Felipe Acércate Acércate Y ponte Junto a la carroza Felipe Se acercó Rápidamente Y oyó Que estaba Leyendo Al profeta Isaías Entonces Le preguntó ¿Y si entiendes Lo que estás Leyendo? Él respondió ¿Pero cómo voy A entenderlo Si nadie Me lo explica? E invitó A Felipe A subir Y sentarse Junto a él El pasaje De la escritura Que estaba Leyendo Era este Guardó silencio Como cordero Llevado Al matadero Como oveja Cuando la Trasquilan Aunque lo humillaron Fue revocada Su condena ¿Quién podrá Contar su Descendencia? Su vida Es arrebatada De la tierra El eunuco Le preguntó A Felipe Dime Por favor ¿De quién Dice esto El profeta? ¿De sí mismo O de algún otro? Tomó Entonces Felipe La palabra Y partiendo De ese texto De la escritura Le comunicó La buena noticia De Jesús En el viaje Llegaron A un lugar Donde había agua Y dijo El eunuco Mira Aquí hay agua Que inconveniente Hay para que yo Reciba el bautismo Y mandó Parar la carroza Y bajaron Ambos Al agua Felipe Y el eunuco Y Felipe Lo bautizó Cuando salieron Del agua El espíritu Del señor Arrebató A Felipe Y no lo vio Más El eunuco Que siguió Su viaje Lleno de alegría Felipe Se encontró En azoto Y continuando Su camino Predicó El evangelio En todas las ciudades Hasta que llegó Hasta que llegó a cesarea Palabra de Dios Te alabamos Señor Aclama Aclama al señor Tierra entera Aclama al señor Tierra entera Bendecid pueblos A nuestro Dios Haced resonar Sus alabanza Porque él Nos ha devuelto La vida Y no dejó Que tropezaran Nuestros pies Aclama al señor Tierra entera Fieles de Dios Venid a escuchar Os contaré Lo que ha hecho Conmigo A él Gritó mi boca Y lo ensalzó Mi lengua Aclama al señor Tierra entera Bendito sea Dios Que no rechazó Mi súplica Ni me retiró Su favor Aclama al señor Tierra entera Yo soy el pan vivo Bajado del cielo Dice el señor El que coma de este pan Vivirá eternamente Aleluya 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 Gloria al señor Aleluya 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 Gloria al señor Gloria al señor Gloria al señor Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor Gloria al Señor, gloria al Señor Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del santo evangelio según San Juan Gloria a ti Señor Enseñando en la sinagoga de Cafarnaúd Dijo Jesús a los judíos Nadie puede venir a mí Si no lo trae el Padre que me envió Y yo lo resucitaré en el último día Está escrito en los profetas Todos serán instruidos por Dios Todo el que escucha al Padre y recibe su enseñanza Viene a mí Esto no quiere decir que alguien haya visto al Padre Fuera del que procede de Dios Soy la visto al Padre Yo os aseguro El que cree tiene vida eterna Yo soy el pan que da la vida Vuestros santepasados murieron en el maná En el desierto Sin embargo murieron Y el pan que baja del cielo Es el que no deja morir al que lo come Yo soy el pan vivo bajado del cielo El que coma de este pan Vivirá eternamente El pan que yo voy a dar es mi carne Para la vida del mundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Un fuerte aplauso a la palabra del Señor Tenga la bondad de sentarse Amada familia Estamos hoy En este último día De este mes de abril Hoy 30 Y que alegría De verles ustedes congregados Todos los jueves Esperando esta celebración De Jesús sacramentado Que la gracia El amor de Dios La paz Y su santa bendición Estén siempre Con ustedes Especialmente En sus hogares Hoy queremos darle Inicio Al mes Mariano El mes Consagrado A la Santísima Virgen Por eso yo los invité A ustedes De que En sus terrazas Colocaran Cuatro signos La imagen de la Virgen El Santo Rosario Un pan Y una vela encendida Hoy Mi reflexión Quiero hacer una catequesis Brevemente De estos cuatro signos O símbolos Que ustedes Tienen Colocados En sus casas Que bueno conocer Porque a veces Tenemos mucha confusión Sobre una imagen Hasta nuestros hermanos Separados Tan confundidos Y a veces Nos envenenan Nuestra mente Que es una imagen Te voy a hablar Primeramente Civilmente Si tú me preguntas Padre Que es una imagen La imagen Representa algo O alguien Civilmente Pero si lo llevamos La imagen Bíblicamente Mira que esto Es bíblico Y si tú Puedes tomar Hablar con el evangélico Y dice Vamos a tomar el libro Del génesis Porque la vida es una sola Génesis capítulo 1 Dice así Nosotros somos imagen Y semejanza De quien De quien De Dios Y dice otra frase Más bonita El mismo libro Y ese libro Lo tiene los evangélicos Porque te decía Que la Biblia es una Una sola El génesis capítulo 1 Versículo de 26 al 27 Dice así Dios creó al hombre A su imagen A imagen de Dios Creó al hombre Y a la mujer Entonces una imagen Es un signo de que De bendición Porque la única criatura Con I Criatura Que es igual a Dios Quien es el ser El ser humano El Señor nos dijo La imagen del animal ¿Verdad? Nos dijo Y yo hice al hombre Imagen semejanza mía Entonces Venerar una imagen No es un Pecado Es una ¿Qué? Una bendición Ahí va el primer signo El segundo signo El Santo Rosario Es una oración Que nos recuerda La vida y muerte Y resurrección De Jesús Cristo ¿Verdad? Pero nosotros Lo estructuramos Mire que nosotros Para meditar La vida de Jesús Comenzamos primero Con los misterios ¿Qué? Go Soso Que son los misterios Que nos habla De la encarnación ¿De quién? De Jesús Los martes Celebramos Los misterios Doloros Esa y la muerte ¿De quién? De Jesucristo Los miércoles Celebramos los misterios Glow Que Cristo Ha resucitado Los misterios Luminosos Que son misterios Son nuevos Antes de morir El Papa Juan Pablo II Recuerda que Él estructuró Estos misterios Que son los misterios Luminosos Son los misterios De la vida pública ¿De quién? De Jesús Jesús bautizó Jesús predicó Jesús transformó El agua ¿Qué? En vino Jesús se instituyó ¿La qué? En Y la transfí Son los misterios ¿Qué? Luz Luminoso Hablan de la vida Pública De Jesús De Jesús Pero que bueno Querida familia Que no solamente Nos quedemos en eso El rosario Se tiene que rezar Nosotros a veces No entendemos ¿Qué es un rosario? Hay gente que lo tiene Como amuleto Como anorno Un adorno No El Papa Recalca que el rosario Es para Orar Y se ora A través de la Santísima Virgen La vida de su Santísimo Hijo Porque el rosario Es la vida De Jesucristo El tercer signo Es el pan El pan Ustedes saben Que representa El fruto ¿De qué? De nuestro ¿Qué? El sudor De nuestra frente Y por eso Yo le recité Un texto Bíblico Capítulo 3 De la carta De San Pedro Dice el texto Así Con capítulo Para que busquen La Biblia Y lo leen Y es verdad Que el padre André No está echando mentiras Es bíblico Dice así El apóstol Ser un buen Trabajador Beneficia A otras Personas El trabajo Es un medio Para vivir Y mantener A la familia Y ayudar Al prójimo Que bonito Verdad Ese texto Verdad Que el trabajo Es un bienestar No solamente Para uno Sino para Todos los que Enhorro Todavía El capítulo 3 del génesis Es más bonito Dice el Te ganarás El pan Con el sudor ¿De qué? De la frente Es decir Que entonces El pan Es signo De nuestro ¿Qué? Trabajo Yo hoy le pido A Dios Que nunca Te haga falta En tu hogar El pan Material Y el pan ¿Qué? Espiritual Por último La vela Encendida ¿Qué simboliza La vela Para nosotros Los católicos Cristianos Simboliza Que Cristo Es la luz ¿De qué? ¿La luz ¿De qué? Del Mundo Él dijo Yo soy la luz Del mundo Y la luz divina La que ilumina Nuestras vidas ¿Cuántos hogares De nosotros Con el perdón Que tú me estás Escuchando ¿Cuántos hogares De nosotros Están llenos ¿De qué? De oscuridad Padre Explíqueme ¿Cómo es eso Padre? Si yo prendo Los focos Porque a veces Nosotros no entendemos Los dichos La vida es muy complicada Mira que el Señor Cómo se presenta Yo soy el agua Hay gente que piensa Que está hablando ¿De qué? ¿De agua qué? Yo soy la sal Él está hablando De sal De la materia Del mineral No Preguntemos ¿Cuántos hogares De nosotros Están llenos De oscuridad ¿Cuál puede ser Una oscuridad En nuestros hogares? ¿Cuál puede ser? ¿La qué? El odio El resentimiento El egoísmo Y por eso Encender una vela Mira el significado Que tiene Que Cristo Ilumine Tu hogar Que ilumine Tu vida Hoy cuando Iniciamos Esta apertura Qué bueno Querida familia De Pueblo Nuevo Que Hagamos un alto En nuestra vida Y qué bonito Que entre todos Podamos vivir En medio De esta pandemia Estos cuatro signos Que son muy fundamental Para nosotros Yo recuerdo Que el Papa Ayer mandó Un documento Hay documentos Que usted no los maneja Por eso yo a veces Le tengo dicho a ustedes De que hay muchas cosas Que ustedes no saben Porque son cosas Personales De nosotros Como muchas cosas Que no sé De los médicos No sé De cada profesión Tiene sus normas Y el Papa Ayer le mandaba Un documento Da cuenta Que tú no lo sabes Yo lo sé Porque claro Yo soy el cura Y él mandaba Un documento Por esta pandemia Que Todos en familia Rezarán ¿Qué? El santo Rosario Cuando ya tú Mires ese documento Ya yo lo tengo Ya yo lo había leído Antes Porque primero Los que tienen Que los documentos El Papa Es el cura El obispo Después que ya Sala los medios Si tú lo buscas Hoy lo consigues Pero ya el cura Andrés Lo había leído Primero Porque primero Lo leen los sacerdotes Los obispos Y después ellos Los riegan Al mundo Católicos Y qué bonito Ese documento Que el Papa Escribió Para el mes Mariano Que toda la familia Rezara unido El santo Rosario Preguntémonos Nuestra familia Si reza en el rosario Y cuál es la oración Preferida de la Virgen El santo Que La Virgen Yo se lo he dicho a ustedes La Virgen Pide cuatro cosas Con el perdón De las que se visten De blanco Me perdonan La Virgen Nunca en sus revelaciones Y si quieren Estudienla Y podemos Hablar Dialogar La Virgen Nunca ha dicho En sus revelaciones Vístense de blanco No rezamos Un rosario No hacemos Una obra de caridad Entonces De qué sirve Vestirnos de blanco Y el corazón Por otro lado Seamos realistas ¿Qué pide la Virgen? Padre Dígame ¿Qué pide la Virgen? Cuatro cosas Pide la Virgen Uno Rezar su santo ¿Qué? Segundo Hacer una buena Con Porque la Virgen Es la mujer Llena de qué Y a veces Rezamos el rosario Y estamos llenos De pecado Tercero Los invita A hacer obra De qué De caridad Y cuarto Amar la Eucaristía Ahora si me entiende Hay gente Que se viste De blanco Y no Ni ama la misa Ni reza el rosario Ni somos Solidario O misericordioso Ni tampoco Nos confesamos Estamos rezando el rosario Y el corazón Lleno de qué De odio De resentimiento Entonces Querida familia Que este mes Dedicado A ella Busquemos la manera De sacar el tiempo A la Virgen Nosotros Tenemos una gran bendición Como católicos Que nosotros Somos la única Religión en el mundo Que creemos En la madre De Jesucristo Debe sentirse Un orgulloso Porque la religión Más completa De todas las religiones Que hay Es la iglesia católica Porque tenemos La intercesión De santo De ángel De arcángel Y lo más grande De su santísima Madre Que nuestra señora De Lourdes Patrona de este Municipio Interceda por cada uno De nosotros Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como eran en principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Padre como soy Señor Sin nada que ofrecer Más que mi canción No tengo más que darte Pues todo es Tuyo Señor Tal como soy Señor Sin nada que entregar Más que el corazón Me rindo todo a ti Tómame Señor Tal como soy Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable En tu honor Grato perfume Yo quiero ser Señor Hora hermanos para que esta Santa Eucaristía Mía Y de todos ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia O Dios Que nos hiciste partícipes De tu divinidad Por el venerable Intercambio de este sacrificio Con senos que así como Conocemos tu verdad Igualmente Alcancemos una vida De piadoso Y de testimonio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo Amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú las enviaste Para que he hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor Por eso con todos los ángeles Y todos los santos de Dios Cantamos con alegría Diciendo Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Osana 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 Bendito el que viene Bendito el que viene En el nombre del Señor Con todos Con todos los santos Cantamos para ti Bendito el que viene Bendito el que viene En el nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Osana 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 Oh Señor Oh Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifique estos dones Y los conviertas en tu cuerpo Y en tu sangre Porque la noche Cuando ibas a ser entregado Tomaste un pedazo de pan Y les decía Tomad y comed todos de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío Te alabamos, te bendecimos Te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Gracias Jesús Que misterio tan grande Que te quedaste en un pedazo de pan Del mismo modo Tomó el cáliz Y les decía Tomad Y bebé todos de él Porque esta es mi sangre Sangre que derramé en la cruz Dile Señor mío Señor mío y Dios mío Te alabamos, te bendecimos Te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dile gracias Jesús Tu sangre tiene poder Con ella sello mis entradas Y salidas Bendice a todos los hogares Que tienen esos signos Esa imagen de tu santísima madre Ese santo rosario Que es un instrumento de poder Ese pan Para que nunca Para que nunca haga falta En nuestros hogares Y esa luz encendida Aleja tanta oscuridad Tanta discusión Y divisiones De nuestras familias Bendito Dios Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco En Roma Nuestro obispo Ramón Alberto Rolón Huexa Ten misericordia De cada uno De mis hermanos sacerdotes Recuerda también El alma de tus hijos De Régulo Payares Gabina Cuello Luis Antonio Ana Suárez Betty La familia De venir Doctora Vilma Mis condolencia para usted Toda su familia También Le damos gracia Por el don de la vida De María Ángel Mercado Prado Sus padres Sus amistades También pido Por la salud De todos los enfermos La familia Fernández Algarín La vida De Alejandro Fernández Por la salud De la señora Chón La familia Chávez Navarro Te pido Por la vida De los niños Matías Martínez Ballesta Y Matías Pérez Martínez Por la salud De una familia En España Que bonito Que nuestra Eucaristía Están Traspasando Fronteras La señora María Y Luis Oro Por ese Continente Que está Muy afectado Por tanta Enfermedad Y también Por tantas Familias Tristes Que Dios Los llene De fortaleza También Oro Por la salud Del señor Orlando Quiñones Por el Joven Cristian También Por esta Familia En Medellín La salud De la señora Gloria Rivera Freddy Que está Conectado También En Medellín Con nuestra Eucaristía Dios te bendiga Toda tu Familia Freddy También pido Por la vida De Nelson Márquez Plata Por cada Uno de Nosotros Bendito Dios Y así Con María La Virgen Madre De Dios Los apóstoles Y cuanto Vivieran En tu Amistad A través De los Tiempos Pero es que Vamos Para ti Jesucristo Compartir La vida Eterna Y cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Ognipotente En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Dios no te quiere ver así Tú que me estás Escuchando En tu hogar Con esa actitud Que tienes así Triste O angustiado Vamos a solucionar Problemas Vamos Levántate Donde Estás sentado Abre tus manos Y vamos A orar juntos Esta gran oración Que tiene poder Padre nuestro Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga Nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos De todo mal Amén Señor Jesucristo Que dijiste A tus discípulos La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Católica Y conforma Tu palabra Concedere la paz Y la unidad Tú que vivís Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Con la persona Que está a tu lado Dale un saludo De paz Un canto De paz El mundo Cambiará Señor Danos Paz Señor Danos Paz y amor Señor Señor Danos Paz y amor Danos Paz Ordeno Dios Que quitas Del pecado Ten piedad Piedad De nosotros Señor Señor Danos Danos Paz y amor Danos Paz Danos Paz Este es el Cordero de Dios Que quita Que quita la maldad Que hay en este mundo Dichoso los invitados A la Santa Eucaristía Señor No soy digna Que entres en mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanar El cuerpo Y la sangre De Jesús Nos guarden Para la vida Eterna Amén Te quiero contar Jesús amigo Que contigo estoy feliz Si tengo tu amistad No tengo todo Pues estás dentro de mí Después de comulgar Me haces como tú Me llenas con tu paz Con cada pedacito De este pan Completo estás Y allí te das Estás ahí por mí Porque conoces Que sin ti pequeño soy De ahora en adelante Nada nos separará Ya lo verás Te escondes en el pan Y aunque no te puedo ver Te puedo acompañar Es mi lugar preferido Hoy quiero comulgar Y abrirte mi corazón Así de par en par Eres mi mejor amigo Jesús Gracias por ver el video 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 Sáname a mí Sáname a mí Gracias por ver el video Sáname a mí Sáname a mí Gracias por ver el video Que representa tu vida Para hacerte mal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hermano Tú que estás escuchando Dígame a mí Dígame a mí Dígame a mí Perdóname a mí Perdóname a mí Dígame a mí Dígame a mí Dígame a mí Dígame a mí La última palabra La última palabra No la tiene el hombre No se mueve una hoja del árbol Si no es por la voluntad de Dios Hermano Háblele Hable con Dios en esta noche Ahí donde están Levanta tus manos Abre tus manos al cielo Míralo a él Mira a Jesús sacramentado Que todo lo puede Señor en esta noche Mira a tus hijos A tus hijas Que están escuchando esta oración Que están orando junto conmigo A través de estos medios virtuales Tú conoces sus necesidades Hermano si tú crees Dios tiene una respuesta para ti Alábalo en este momento Dí la alabanza La alabanza tiene poder Y alabanza Te adoramos Te bendecimos Te damos gracias Rey de reyes Señor de señores Bendito eres Te adoramos Jesús sacramentado Por tu presencia viva Y operante Alabanza Dí la alabanza Te glorifico Te bendecimos Alabanza sean para ti Bendito seas Señor Bendito eres Alabanza Señor Dios en esta noche Está liberando Muchos hogares Que estaban gastados Por la brujería Dios está bendiciendo Tantos hogares y familias Que estaban divididas Llenas de odio Y de resentimiento Bendito seas Señor Vendimos nuestras manos En alabanzas Vendimos nuestras manos En adoración Y que todo Y que todo lo que respire alabe a Dios Dile coronate Coronate con mi canción Vamos hermano, levanta esas manos sin miedo Levantemos nuestras manos en alabanza Las manos es signo de bendición Levantemos nuestras manos en alabanza En adoración Y que todo lo que respire alabe a Dios Dile coronate Coronate con mi canción Coronate con mis alabanzas Dile coronate Coronate con mi clamor Coronate con mis alabanzas Señor Coronate con mi canción Coronate con mis alabanzas Señor Coronate con mi canción Coronate con mi canción Coronate con mi canción Yo los invito en este momento Yo no quiero que ustedes estén dispersos en sus hogares Únense todos Tómense de la mano Hermano Si tienes tu televisor encendido Concéntrate en ese momento Deja tus celulares por un momento No desaproveche este momento de oración Hagan un círculo de oración ahí en su hogar En este momento vamos a hacer Una oración cada signo o cada símbolo Y yo quiero que tú de tu hogar nos ayude a orar Y ojalá que cada uno de ustedes tome Cada signo que se está presentando Vamos a comenzar con la imagen de la Virgen Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar Sea para siempre bendito y alabado Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar Sea para siempre bendito y alabado Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar Sea para siempre bendito y alabado Hermanos y hermanas En este momento estamos ante la presencia de Jesús que entregó su vida por nosotros Y tengo en mis manos a esa madre que vivió sus dolores Que padeció todos sus sufrimientos Por eso aquí te la llevo hasta tu hogar, hasta tu casa Para que la invites a ella con sus santos ángeles Para que custodien tu casa Para que ella sea tu intercesora ante su amado hijo Recuerda que si ese hijo ve buenos gestos, detalles con su madre Con mucha más fe va a devolverte esos favores Porque nosotros sabemos que cuando le agradan algo a nuestras madres Le dicen una palabra bonita, tienen un detalle Nosotros nos alegramos Y así se sentirá nuestro Señor Jesús alegre Porque estamos adorando a su madre Porque la estamos queriendo como lo queremos a él Porque sabemos que ella sufrió esos dolores Invítala a tu casa No solamente en este mes de mayo Todos los días de tu vida Invítala para que ella sea tu intercesora Invítala, recuerda que ella está ahí Cerquita de él, su sagrado hijo Invítala, honrala Y pídele ese amor filial Que ella tiene para todos y cada uno de nosotros Resalta en ella su humildad Su vocación del silencio En ese silencio de tu hogar En esas olas nocturnas Invócala Pídele a ella Porque ella y su hijo Son los únicos que nos pueden ayudar Nos pueden bendecir Bendito y alabado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Madre santa En este mes, Mariano En la apertura de tu mes Te presentamos este santo rosario Para que seas tú Intercediendo ante nuestro Señor Jesucristo Para que nos guardes Para que nos guardes Para que nos guardes Nos protejas Nos libres de todo mal De todo peligro De toda enfermedad Madre santa Te pedimos por esta pandemia Que tú intercedas ante nuestro Señor Jesucristo Para que nos guardes Para que ya toda esta enfermedad Acabe Señor Te lo pedimos Y te pedimos por todos los hogares del mundo entero En especial por los hogares de nuestro municipio Para que reine el amor La paz La sencillez La humildad De ti, Madre querida Te pedimos, Señor Jesucristo Que cubras a nuestro municipio Con tu sangre preciosa Protégenos, Madre querida Con tu manto protector Guárdanos como la niña de tus ojos, Señor Jesús Que seas siempre tú delante de nosotros Cuidándonos, protegiéndonos Y que siempre en nuestros hogares En este mes, Mariano Recemos a ti el Santo Rosario Que es la oración predilecta tuya, Madre querida Bendito, alabado y adorado Sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la vida Sea para siempre bendito y alabado No olvidemos todos los días Hacer el Santo Rosario Para que el Señor nos guarde Nos proteja Y nos cubra con su sangre preciosa Amén Amén y Amén Mi Jesús sacramentado Mi dulce amor y consuelo Quien te amara tanto Que de amor por ti muriera Señor En esta mañana traigo la luz Porque tú eres la luz del mundo, Señor Nos has presentado tu luz Para que seamos luz en nuestros hogares En nuestras familias En nuestros pueblos, Señor Sé tú tomando el control de esta pandemia, Padre Para que seas tú poniendo luz Y sabiduría en esos científicos Para que descubran pronto la vacuna, Padre amado Gracias, Señor Porque tú siempre estás en nuestros hogares En nuestras vidas Sé tú tomando el control de nuestras vidas De nuestras angustias, Señor Solamente tú conoces nuestros pensamientos Nuestro corazón Y sabes que hay en medio de todo esto que está pasando, Señor Sé tú poniendo en los corazones que no te aman, Señor Quita ese corazón y pon un corazón de verdad, Padre amado Que solamente seas tú quien inunde de amor nuestros hogares, Padre amado Por eso hoy te pedimos en el nombre poderoso De nuestra Santísima Virgen también Para que sea ella guiándonos Y siguiendo el camino y la luz para todo el mundo Amén Le damos gracias a Dios y al Señor Porque Él es el Salvador de vida Bendito sea Le damos gracias a Dios y al Señor Porque es el pan vivo bajado del cielo Gracias porque tú, Señor A través de tu palabra nos das vida El pan vivo Pan espiritual Hoy te pido, Señor En estos momentos Por el pan material Oramos a la Virgen María Y al Señor Para que derramen muchas bendiciones Y todo el planeta Tierra No le falte el pan de cada día Porque tú eres, Señor El pan de vida Tú eres el Salvador El Salvador y el Libertador El Señor nos bendiga Y nos dé todos los días El pan El alimento material y espiritual Amén Amén Es el momento Que te prepares Hermano Hermano Es bueno que coloques tu mano En tu corazón en este momento Y permítale al Señor que entre El mundo necesita de Él Él también llora con nosotros Dice que la Virgen Muchas revelaciones Las últimas revelaciones de ella Ha sido con lágrimas en sus ojos Sé que este momento crítico Que estamos viviendo Tiene que ser un signo de bendición De un cambio De una renovación Volvamos a Él Porque nadie está por encima de Él Ni por debajo de Dios Por eso recibe esa bendición Con fe Con amor Siquiera arrodillese Hermano Nunca se olvide Que el único Que uno se tiene que arrodillar Es al Señor Que toda rodilla Se doble en el cielo Y en la tierra Dice Él Y que toda lengua Proclame Que yo soy el Salvador Que no le dé pena Arrodillarse Y levantar tus manos Con esa fe Sólida en Él Sé que muchos hogares En esta noche Se han liberado Sé que esas lágrimas Que derramaste Cuando estábamos orando Son lágrimas De victoria De bendición Bendito seas Gracias Señor Por eso Darnos tu santa bendición Que es la que necesitamos Jesús Que es la que nos tiene Fortalecidos Porque en esta pandemia Como nos hemos dicho En muchas ocasiones Y no solamente Mi persona Muchos Que ni la plata Ni el poder Ni la política Para enseñarnos Que tenemos que Confiar en Él Es así que no he encontrado La cura De esta enfermedad Maligna Como la llamo Para enseñarle A la humanidad Que Dios Y Él sí Este hermano Bendito eres Gracias Jesús No tenemos palabra Para agradecerte a ti Solamente Delante de ti Nos postramos Y como dice Aquel pasaje bíblico Del publicano Somos dignos De mirarte Bendito eres Pero sé que eres Un Dios Misericordioso Porque todo El que se humilla Será enaltecido Y el que se enaltece Será humillado Ayúdanos a ser Humildes Sencillos Un mundo De tanta Prepotencia De mucha Discriminación Este virus Nos ha enseñado Que ni el estatus Nada ha servido A todo Nos ha humillado Bendito Dios Bendito eres Y prepárate Hermano Recibe A Jesús Sacramentado Amor Todas las Bendito seas para siempre, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Jesús. Gracias por tu vida viva y presente, Señor. Señor, orando milagros de sanidad por los enfermos. Liberando a nuestra iglesia, Señor, y a nuestra comunidad. Glorifícate, Padre, cada día más y más. Tú que eres el pan vivo bajo del cielo, Señor. En estos momentos, subogamos tu Espíritu Santo, Señor. Para que seas tú mi Dios, mi Rey. Que hagas obras, Señor, en nuestras vidas, sanando y liberando, Padre. Y que esta bendición, Señor, rompa muros, derribe potestades. Yo lo llego con frialdad espiritual, Señor. Levanta el ánimo y la fe a todos los seres humanos, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea Dios. Amén, bendito sea. Que esta bendición se convierta en bendición para todos. Que esta bendición se convierta en salud y en prosperidad. Es fortaleza. Gloria a ti, Señor Santo, es tu nombre. Bendito sea el Rey de Reyes, Señor de señores. Bendito sea Jesús. Bendito y alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Gloria a ti, Señor de Dios. Querida comunidad de Pueblo Nuevo, reciban un cordial saludo en esta gran apertura del mes mariano. La parroquia está preparando para ustedes, en este mes de mayo, un concurso virtual. Ya en el día de mañana, se estará publicando por las redes sociales de Facebook de la parroquia, Nuestra Señora de Lourdes, así aparece nuestro Facebook. Queremos que todos se conecten a ese Facebook, que sean seguidores, porque todas estas misas se van a transmitir virtualmente a través de la página de la parroquia también. El concurso, vamos a hacer cuatro concursos virtuales durante todo el mes mariano. La primera semana, vamos a hacer el concurso del altar mariano. Ese concurso va a ser a partir del primero al 10 de mayo. Cerramos el 10 de mayo, porque el 10 de mayo es el Día de la Madre. Entonces, vamos a dar los tres puestos. Vamos a premiar primero, segundo y tercer puesto. Entonces, los animamos, los invitamos para que participen activamente en estos concursos. La próxima semana, del 10 al 16 de mayo, vamos a hacer otro concurso que ya es de poesía mariana. Pero aquí, como ustedes saben, que el 13 de mayo tenemos la advocación de Nuestra Señora de Fátima. Entonces, los que vayan a concursar tienen que hacer un poema, pero a la advocación de Nuestra Señora de Fátima para resaltar esa advocación el 13 de mayo. El concurso lo cerramos el 16 con poemas a María. Y el tercer concurso es Canto a María. Ahí vamos, todas aquellas niñas, niños que les gusta cantar, vayan preparándose desde ya y ahí van, el concurso va a ser abierto. Canto a María, cualquier canto, si es de su autoría o si, o sea, como lo quiera. Pero ahí van a ser ya videos, o sea, algunos van a ser el del altar, el de fotografía. El que más like le dé, ese es el altar, pero la condición es que sea construido con la familia, ¿sí? El poema ya es un video. También el que tenga mayor reproducción, ese será el que ganará. Y el del canto, también un video, el que tenga más reproducciones, ese será el video ganador. En todos estos concursos se van a premiar los tres primeros puestos. Y el último concurso del mes mariano es la elaboración del Santo Rosario en familia con materiales del medio. Así que en familia desde ya, vayan consiguiendo con semillas, con lo que a ustedes se les ocurra, toda la creatividad e imaginación que puedan tener, pero en familia. El requisito es en familia y en casa. Para que desde casa y en familia propaguemos el amor y la devoción a todas estas cosas marianas, a nuestra Madre Santísima. Y sobre todo, hacer el Santo Rosario en familia. El altar para que lo tengan desde ya preparadito para todo el mes mariano, con su velita encendida y con todas las cositas religiosas que ustedes le quieran poner. Todos estos concursos están preparados con mucho amor. El Padre Andrés con mucha devoción, con mucho ahínco, mucho esfuerzo le ha puesto a esto. Para que todos ustedes estén motivados y durante todo este mes mariano participen activamente en todos estos concursos virtuales. Que el Señor los bendiga y muchas bendiciones y participen activamente y quédate en casa. Muchas gracias. Yo les agradezco a cada uno de ustedes por su participación. Le agradezco a este grupo de jóvenes periodistas de nuestra comunidad por su empeño, por sus preocupaciones. A estas celebraciones espirituales, a nuestra emisora, el hermano Mende, que sé que también es muy fundamental en nuestra comunidad. Ustedes saben que el domingo es la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, otro signo que vamos a colocar en nuestras casas. Y también el Día del Buen Pastor, que bueno, que oren por nosotros para que demos testimonio de lo que más necesitamos para que la gente pueda creer a través de nuestra vida. Oremos por todas las familias. Y el domingo 10, Día de las Madres, ¿verdad? Ya sabemos que Dina está atendiendo de 8 a 12. Qué bonito que colocan sus intenciones. Yo le agradezco a muchos de ustedes. No tengo palabra para agradecerles su colaboración, su grano de arena. Y de verdad que oro mucho. Si me pusiese a contar a muchos de ustedes que están colaborando, no a nosotros solamente a mí, sino a muchos hermanos que en este momento sé que estamos pasando por esta crisis. Ustedes saben que la iglesia se mantiene a través de las misas, de los bautismos, de las ofrendas. ¿Para qué no vamos a engañarnos? Si tú le preguntas a cualquier sacerdote, te va a decir lo mismo. ¿Cómo se mantiene la iglesia? A través de tu monedita. Y ponte a pensar cómo estamos ahora en este momento. No estoy hablando solamente por mí. Tú sabes que la iglesia no solamente es pueblo nuevo. Son cinco continentes. Por eso decimos la iglesia católica es universal. Ponte a pensar. Pero yo no tengo palabra para agradecerles a ustedes su grano de arena durante casi dos meses que llevamos con esto. Que Dios se nos multiplique en bendiciones, en salud y que sigamos así apoyando la obra del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Démosle un fuerte aplauso a esta apertura de la Santísima Virgen María. Una feliz noche para todos. Gracias. 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 Gracias.